La cantante de cumbia Pamela Franco no se detiene, ella está enfocada, ensayando lo más que pueda para levantar la copa este sábado en la final de la artista del año. Estamos de verdad que esta última semana con todo, miren. Ay, ay, ay. Está entregando todo, no hay miedo, he dejado al lado mis miedos. Pamela no saldrá sola a la pista, estará junto a la gran cantante criolla Bartola, quien será su refuerzo. En mi vida, la verdad que ni lo soñé, no lo pensé, que iba a poder compartir el escenario con una grande, una grande de lo nuestro, la gran Bartola me va a acompañar. Yosimar es otro de los favoritos para alzarse con el título, él estará acompañado por Bania Budao. Anaide Cárdenas es treinta de las competidoras más fuertes de la temporada 2021. Todavía les parece increíble haber llegado a la gran final de la artista del año. Chiqui Plum y Laú Chulú están preparando sus mejores cartas para sorprender este fin de semana. Me siento emocionada, frustrada y todos los demás estresada también, porque tengo que hacer este show. Ay, no, mi cabecita pues no aguanta mucho, pero ahí vamos a darle con fuerza, pues ñaño, pues la copa tiene que ir para las seis, pues. Todos estamos en las mismas posibilidades, porque cada uno tiene su fuerte. A pesar de los nervios, están preparados para lo que se viene. Sábado a sábado afrontaron diversos retos, confían en salir airosos en esta final que promete. Y por qué no, sueñan en levantar la copa. Chiqui Plum va con todo, va con todo a hacer una presentación a uno, sin equivocaciones, una presentación bonita. Entonces todo lo que me toque hacer, lo voy a hacer con mucho cariño, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha energía. ¡Vamos! ¡Vamos!